Los bancos centrales de Europa miran con atención las elecciones legislativas de este domingo en Grecia ante una posible salida del euro. El partido de izquierda, Sirisa, se enfrenta al conservador Nueva Democracia después de que en las elecciones del mes pasado ningún partido lograra mayoría absoluta. Más protestas en Egipto por la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar disolver el Parlamento. Esto justo antes de las elecciones presidenciales de este fin de semana en las que podrá participar el primer ministro del derrocado presidente Hosni Mubarak, tras recibir luz verde de esa misma corte. La ex ministra de Justicia de Gambia, Fatou Benzuda, juró hoy como nueva fiscal de la Corte Penal Internacional y es la primera persona africana en ocupar el cargo. Reemplazará al argentino Luis Moreno Ocampo, quien ocupó el cargo durante casi una década. La astronauta china Liu Yang, de 34 años, será este sábado la primera mujer china en salir al espacio en la primera misión espacial tripulada china desde 2008. Liu y otros dos astronautas viajarán hasta una estación espacial transitoria para acoplarse a ella y realizar experimentos científicos.